Autoridades se preparan para acusar a sospechoso de ultimar a su madre y hermano. Las autoridades se aprestan a radicar cargos criminales hoy contra Félix Luis García Ruiz de 34 años, apodado Fico, quien es sospechoso del crimen de su progenitora y el de uno de sus hermanos durante la noche del sábado en las parcelas Manuel Candelaria del barrio Bayanei, en Atillo. García Ruiz, quien se alega amenazó con ulta a otros miembros de su familia, fue arrestado durante la tarde de ayer, domingo, en su vehículo marca Acere, color rojo y del 2019 mientras estaba estacionado frente al teatro del residencial Luis Llorens Torres, en Santurce. La teniente Francesca Barreto Allende, directora de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Arecibo, indicó que se recibió una llamada anónima informando que el vehículo que buscaban se encontraba en el lugar con su conductor en el interior. Para esa hora ya que había solicitado a la ciudadanía colaboración para dar con su paradero. Se le ocupó dos pistolas para las cuales poseía licencia de portación de calibre 9 milímetros y .40. El día de los hechos, no ocurre ninguna discusión en la residencia. Había un familiar que salió y cuando regresó los encontró muertos, pero no hubo ninguna situación, aclaró Barreto Allende sobre los hallazgos de la pesquisa en torno al motivo del doble crimen. García Ruiz había llegado a la isla hace unos tres meses tras estar trabajando en la ciudad de Atlantic City, en Nueva Jersey y estaba viviendo en el lugar de su genitora. No se sabe con claridad en qué trabajaba. Sus familiares lo habían notado diferente, poco comunicativo y retraído desde que llegó de Estados Unidos, agregó la teniente. Se identificó a las víctimas como Dennis Ruiz, de 48 años, empleada municipal de Atillo, y Raúl Méndez Ruiz, de 30, con antecedentes penales por vehículo hurtado y apropiación ilegal. Se desconoce la disposición de estos casos en el tribunal. Durante el día de hoy la fiscal Yolanda Pitino continuará trabajando en el sumario fiscal y las declaraciones juradas para que una vez de complete la prueba determine los delitos por los que será acosado. El agente Alexis Camacho Soto tiene a cargo la investigación. ¡Gracias! ¡Gracias!